¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahora hay nuevos! Te siento muy orgulloso de la verdad que la siento aquí Soy un cristano, estoy muy alta, muy infeliz Te siento tan nuevo lo que digo en mi canción Yo tengo poder, no me sentí desde mi marido ¡México, mi país! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!